El principal objetivo de Galáctica realmente era hacer un mapa de nuestra galaxia, la Vía Láctea, pero a altísima resolución. Para ello hemos estado aproximadamente 12 meses observando de forma continua y quizá lo más interesante de Galáctica es que íbamos a ver con mucha resolución los distintos objetos, la distinta fauna que tiene nuestra galaxia. Hemos seleccionado dentro del proyecto de Galáctica 50 objetos, los más representativos y yo voy a mostraros algunos de estos objetos que la verdad que al final han sido muy espectaculares. Por ejemplo, hemos visto cúmulos abiertos, quizá el más famoso es M45, las Pleiades. Lo más interesante de esta imagen es las nubes, principalmente de hidrógeno ionizado, por eso es azulito, que podemos encontrar alrededor de este cúmulo de las Pleiades. Otra cosa interesante es que justo tuvimos la suerte de que un meteoro pasó por el campo de las Pleiades justo cuando lo estábamos observando. Más objetos interesantes, podemos hablar de objetos donde se están formando estrellas, por ejemplo, una nebulosa de emisión, se llama la nebulosa de la Cabeza del Mondo, es una zona nebulosa principalmente formada por hidrógeno H2. Otros objetos interesantes han sido remanentes de supernovas, podemos ir a la nebulosa de la Medusa, aquí vemos miles de estrellas que son de nuestra galaxia, pero estas estrellas, cuando llegan al final de su vida, las más masivas explotarán como supernovas. Si la estrella no es tan masiva, como es el caso de nuestro Sol, lo que vamos a tener no es una supernova, sino vamos a tener una nebulosa planetaria. Una de las nebulosas más famosas, nebulosas planetarias más famosas, es la Dumbbell. Otros objetos que también hemos observado han sido lo que llaman nebulosas de absorción, grandes nubes de polvo. No podemos ver el centro de nuestra galaxia, debido a estas nebulosas de absorción, y aquí ven oscuras. Solamente en longitudes de onda largas, como en infrarrojo, es posible adentrarse un poquito hacia el centro de nuestra galaxia. Dentro del proyecto Galáctica, también por efecto de perspectiva, hemos visto galaxias que están fuera de la Vía Láctea. Quizá la más famosa es la gran galaxia de Andrómeda, M31 Andrómeda, M33 la galaxia satélite.